Vamos a comenzar nuestra actividad con Scratch. Lo primero que vamos a hacer es establecer un fondo. Para eso vamos a escenario, vamos a la solapa fondos, y vamos a ir a importar. De todas las categorías que aparecen, vamos a elegir la segunda, y buscaremos el fondo deseado. En este caso, este que es el fondo del mar. Aceptamos. De esta forma nos quedó el fondo seleccionado.